¡Suscríbete al canal! Voy a repartir dos códigos de 250 platinos cada uno Así que lo que tienen que hacer para participar en este sorteo Es básicamente dejar un mensaje en este mismo video Es la única premisa que necesitan para poder participar Porque el sorteo lo voy a hacer entre todos los que dejen ese comentario El único detalle que tienen que poner en los comentarios para los que quieran participar en este sorteo Es en qué plataforma juegan Werfem y obviamente su nombre de usuario Así que eso es una de las premisas también Por otro lado también como ya se está tornando un clásico en el canal Cuando hago estos sorteos voy a estar respondiendo algunas preguntas Así que todos los que me quieran dejar alguna pregunta Al margen de querer participar o no en el sorteo Lo van a poder hacer Voy a estar seleccionando algunas y después las voy a responder Así que también tengan eso en cuenta Y bueno gente suerte a todos en el sorteo La verdad que es una manera que tengo un poco de devolverles todo el apoyo que me están brindando Realmente el canal está creciendo un montón Y si está creciendo un montón también es gracias a ustedes Gracias a la comunidad que estamos formando Porque realmente al margen de que todos disfrutamos de los videojuegos Y a todos nos gustan los videojuegos Y los buenos videojuegos sobre todo obviamente Vemos algo especial en Werfem también Y eso siempre es algo que destaco de todo lo que es esta comunidad de AllGamer7 Y nada más Se vienen muchísimos videos Como digo siempre A disfrutar de los videojuegos Adiós amigos Adiós